Siento el poder de su majestad, siento la ansión en el rey hogar. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, siento la ansión en el rey hogar. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de su majestad, Señor estás aquí. En el cielo bella, ya viene el verano, en el cielo bella, ya amaste el frío, 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 ya amaste el frío, Mi Dios me consuelo, mi Dios me consuelo, mi Dios me consuelo y mi perro. La noventa y nueve recuerdo el abrigo y por la montaña a buscar la puerta y con los viviendos. La noventa y nueve recuerdo el abrigo y por la montaña a buscar la puerta y con los viviendos. La noventa y nueve recuerdo el abrigo y con los viviendos. La noventa y nueve recuerdo el abrigo y por la montaña a buscar la puerta y con los viviendos. La noventa y nueve recuerdo el abrigo y por la montaña a buscar la puerta y con los viviendos. La noventa y nueve recuerdo el abrigo y por la montaña a buscar la puerta y con los viviendos.